El reto consiste en lo siguiente, es el mítico quién es quién, que ya lo has jugado muchas veces. Cada uno va a pensar a un jugador y a partir de preguntas tenemos que adivinarlo. Solo podemos responder esas preguntas con sí o no. ¿Quién empieza? Tú. ¿Juego en el Real Madrid? No. ¿Y yo en el Atleti? Sí. ¿Juego en el Atlético? No. ¿He marcado algún gol esta temporada en Riga? No. ¿Juego en el Getafe? No. ¿Soy español? No. ¿Juego en el Rayo? Sí. Creo. ¿Soy de América? No. ¿Soy delantero? Sí, tío. No me lo creo. Como más remontado, ¿eh? ¿Soy portero? Sí. ¿Soy falcao? Sí, no me lo creo, tío. ¿Quieres seguir intentándolo tú? Sí. ¿O Black? Sí, correcto. ¿Quieres en el Automoto? Tú. Sí, pues creo que es empate. Ah, bueno. Así que bien jugado.